Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de R Swagger, espero que todos estén bien, espero que todo el mundo tenga la pampara prendida, son las 2 y media de la mañana, estoy aquí haciendo un vídeo, no he podido dormir, así que un sujeto el que me hizo una pregunta, que donde es mejor poner la isla del gremio, a donde es mejor moverla, así que el vídeo de hoy se trata, mejor, como encontrar el mejor lugar para mover la isla del gremio, ok, bueno chicos, esto es algo muy personal, y también algo depende del gremio, ejemplo, mi gremio se mudó a Deptford, yo soy de Forresterling, yo tenía la isla, entonces como nos vamos a Deptford y ahora se puede mover la isla, sí chicos, ahora pueden mover tu isla a donde quiera, como se puede mover la isla, todo depende de ti, todo depende de ti, todo depende de qué minerales buscas, qué materiales te gustan, o qué material es en el que mejor te va, o el que decidiste hacer, yo me fui por la madera, entonces yo en Deptford me sale muy bien, Deptford me sale muy bien por esto, todo es madera, todo es madera chicos, todo es madera, ok, no olviden algo muy importante antes de que se me olvide, recuerden que yo hago mi vídeo y soy muy espontáneo, si quieres unirte al gremio, el gremio se llama la tribu, el gremio se llama la tribu, entonces este es el gremio que está aquí, solamente tienes que ir en la descripción del vídeo y está el Discord, ok, ahí también está si te gusta mi contenido, si quieres apoyarme con algo en el proyecto, también está el botón de donaciones debajo, Paypal, también está mi Facebook y también está el Twitch, por favor todo el mundo a seguirme en Twitch como rswaggerrd y el link está abajo en la descripción, se lo voy a agradecer muchísimo y sigamos con el vídeo, bueno, como le había explicado anteriormente, todo depende de en qué tú te vas, así es mineral, tenemos Foresterling, ok, por aquí también tenemos más, que es como pueden ver, más minerales, materiales, pero en realidad, esta Linhurt es más de madera también, a la hora de mirar las piedras, tenemos aquí, que es Bridgewash, Bridgewash es la mejor zona para la persona que están recolectando piedras, así como lo ven, también tenemos, como dije, Deathford, que está por aquí, y tenemos Marlon también, que está por acá, que es de madera, lo verde, chicos, es de madera, esto de aquí, que es así, color arena, es piedra, se tiene un poquito de ambos, Foresterling es mineral, chicos, como hierro y ese tipo de cosas así, así que, todo depende de ustedes, chicos, aparte, todo depende del gremio donde estén, porque se hace incómodo, yo, por ejemplo, dejé de usar la isla, porque el poco tiempo que tengo para jugar, malo que hago los vídeos, no me da, para todos los días, trasladarme, como lo hacíamos antes, Carleon, Carleon era la principal, y de Carleon nos movíamos a Bridgewash, y de Bridgewash a Foresterling, entonces se me hacía un viaje muy complicado, ahora voy a mover la isla del gremio, y les voy a enseñar, chicos, cómo se hace, para el que no sepa cómo hacerlo, recuérdate, para comprar la isla tiene que tener premium, es necesario la primera vez, una vez ya la compres, y no tenga premium, pero está comprada, así puedes seguir utilizándola, sin ningún problema, recuérdate que hay muchas formas de sacar dinero fácil, voy a dejar un vídeo, que el link me aparece arriba, de este vídeo, y voy a ver, si lo voy a dejar abajo también, que es un vídeo de cómo sacar el premium rápido, tienes el vídeo de facción, y tienes el vídeo de sacar el premium rápido, esas dos formas puedes hacer bastante dinero, así de simple, chicos, no tienen que volverse tan loco, Albion es un poquito complicado cuando empiezas, pero una vez conoces el juego, y más con los vídeos que subo, puedes aprender, de forma más rápida, te economizas mucho camino por recorrer, así que siempre vean los vídeos completos, para que vean todos los detalles y eso, ok, una vez abres el mapa, en la letra N, este que está aquí es Mercader de Isla, ese es donde vas a la isla, la compras o te transportas, ok, esto que ven aquí, entras aquí, para visitar, mi isla es Lieber 5 de 6, mover, tiene que esperar, 28 días y 2 horas, una vez la muevas, tienes un tiempo límite para mover la isla, de 28 horas, de 28 días y 2 horas, yo la voy a mover, estamos en Death Fort, si yo la voy a mover a Death Fort, ven aquí te dice a qué ciudad quieres moverla, yo me voy a Death Fort, ver, ya su isla ha sido movida, fácil y sencillo chicos, así de fácil, se mueve la isla, así, ok, recuérdate que estoy hablando bajito, porque estoy en la casa, y hay gente durmiendo, son las 2 y 42 de la mañana, así que, bienvenido a mi mundo, pero siempre me gusta hacer el video de chicos, me siento súper bien, muchas gracias a todos por ese gran apoyo que me han dado, de verdad que sí, no esperé que me iban a dar tanto apoyo, esto de Albion Online, se lo agradezco mucho, mi objetivo es llegar a los 2000, por favor suscríbanse al canal, comparten, invitan a sus amigos, ayúdenme a llegar a esos 2000, esa es mi meta, luego vendrán nuevas metas, si llegamos a 2000, si llegamos a 2000 voy a hacer un regalo, voy a hacer un gift card, voy a regalar un gift card con 30 dólares adentro, y esos 30 dólares lo puedes usar en lo que tú quieras, en el juego que quieras, en Albion, en Fortnite, lo que te dé la gana, comprarte algo, eso depende todo de ti, ok, y si tienes Paypal, pues yo te lo hago, una transferencia de Paypal, y también ahí puedes comprar lo que tú quieras, cuando lleguemos a 2000 voy a hacer ese sorteo de 30 dólares, ok, así que metenle caña, ayúdenme ahí, suscríbanse en Twitch, sigan suscribiéndose al canal, y muchas gracias a todos por el apoyo, bueno chicos, cambiando de tema, saben que hay muchas cosas que cambiaron aquí, entonces una vez se entienden adentro, el mercado ha cambiado bastante, sigue bueno, pero ahora Carleon solamente funciona como un mercado negro, solamente para eso, Carleon ya no hay nada que buscar, por eso todo el mundo se ha ido de Carleon, solo es para el mercado negro, no sé, díganme de qué quieren que haga el próximo video, recuérdense que siempre acepto opiniones, yo no me ofendo, yo no soy de los que se sienten mal, prefiero mejorar, otra cosa muy importante es, veo que algunas personas tratan como de ofender, no pierdan su tiempo ofendiéndome y hablando mal en algunos comentarios, que parezco un loco, que parezco esto, que parezco lo otro, yo hago los videos a mi manera, no es obligado, chicos, no son obligados a seguirme, tiene que ser que les guste, si les gusta bien, bienvenidos sean, pero si no, no es obligado, de verdad que no, mucha gente critica, si tanto criticas y lo puedes hacer mejor, siéntate y haz todos los videos, punto, ahora yo no quiero ser un youtuber más, un gamer más, de lo que hacen videos cuadrados, yo quiero ser yo, y espero que les guste mi forma de hacer mis videos, a veces hago videos así como hoy, calladito, tranquilo, porque no puedo hacer mucha bulla, pero soy una persona que, soy alegre, me gusta reírme, me curo conmigo mismo, soy espontáneo, así sucesivamente, así, que si te gustó el video de hoy, no olvides darle like, suscribirte al canal, seguirme en mis otras redes sociales que están debajo, y, así que recuerden chicos, no olviden que si llegamos a 2.000 suscriptores, vamos a hacer el sorteo de 30 dólares, si veo que hay mucho apoyo, puedo hacer doble sorteo, y puedo regalar 60 dólares, 2 gift cards, 2 tarjetas de regalo, para comprar en internet, lo que ustedes quieran, como quieran, así que chicos, de verdad, pónganle muchas ganas a esto, sigan metiendo mano, como decimos el buen dominicano, así que, que lo que, que lo que, tenemos la pampara, prendía chicos, tenemos la pampara de Albion Online, prendía, 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 no olvides unirte al Grêmula Tribu, para tener, para tener mucho contenido de que disfrutar de Albion, mucho, vas a disfrutar muchísimo con nosotros, tenemos, somos personas, somos latinos de diferentes culturas, no reímos, carcajadas, que eso no tiene madre, hacemos ganqueo, hacemos fama, hacemos zvz, hacemos de todo lo que hay disponible en el juego, farmeamos, ganqueos, demás, te ayudamos muchísimo, solamente ahora tenemos un requisito chicos, tienen que tener 3 millones de fama, mínimo, 3 millones de fama, ¿por qué? porque hemos ayudado bastante gente nueva, que no tiene nada de fama, y una vez lo hemos ayudado, y han conocido un poquito del juego, más, que hemos perdido mucho dinero, almándolos, bien, se van, y, eso ha traído problema, y, los administradores del gremio, quedaron de acuerdo, de que, hay que tener mínimo, 3 millones de fama, porque mucha gente entra, uno lo alma, y no vuelve a jugar, y otros se han ido, así que, simplemente han ido por la ayuda, uno le ayuda, y se van a otro gremio, estamos cansados de eso, de verdad, molesta, pero nada, son todos bienvenidos, si tienes, si pasas de 3 millones de fama, bienvenido, o sea, si no tienes, mátate, esfuérzate, y, me pueden agregar como amigos chicos, pueden agregarme como amigos, pueden preguntarme, y lo voy a ayudar con todo el amor del mundo, así es que, me despido, voy a dormir de nuevo, así que, chao, chao. Chao. Chao.